Tenemos que ir a trabajar, el colegio, el desayuno, el trabajo, todas estas cosas, o sea que más prácticas este año no podemos ser. Eso me gusta. Aquí tenemos a nuestros modelos que están más que listas porque vamos a pedir reloj en pantalla para que pongan los 30 segundos para que vean que es posible hacerlo de una forma express y con un look bonito, ¿no, Susana? Claro, un burro y yo usando todas las cosas que están de moda en este momento. ¿Estamos listas? Estamos listas. Vamos a darle la oportunidad de que se quite la bata porque ya con eso tiene la oportunidad de vestirse. Así que el reloj ya está en pantalla. Lista, tres, dos, uno. Arranca. Y queremos mencionar obviamente que si vamos a invertir en piezas para el trabajo, usemos una falda. Estas compliegues me encantan en un color fuerte, obviamente me encanta el verde. Y lo divertido de estos looks es que son fáciles porque estamos pensando ya el teléfono, tenemos que ir al trabajo, en fin. Y estas faldas con los tacones y un suéter son looks que son fáciles, que nos llevan al trabajo y nos hacen lucir profesionales a la misma vez. Aquí vamos, ocho, siete. ¡Señor! ¡Lo quiero ayudar! La falda rápidamente. Pero lo está logrando. ¡Claro que sí! ¡Yay! Lo logró. Es por tu zapato, pero lo logró. Y como pueden ver el look, vamos a darle la oportunidad de que se termine de poner el otro zapato. Que bueno, en casa uno tiene un banquito, conoce su área, se recarga. Pero esto nos ayuda a tener un poquito más de tiempo para el maquillaje, el pelo y salir corriendo para el trabajo. Y es un look que va de día a noche hermoso. Claro, mira, ahí vemos el look terminado. Y la verdad que está muy lindo, me encantó. Y algo que podemos hacer en la noche es dejarlo ya puesto y en la noche no perder tiempo buscando qué poner. Así es, Ana, excelente tip. Y obviamente pensemos también en que son piezas que queremos buscar en tiendas nacionales que sean económicas, pero que nos duren toda la temporada porque están de moda. Vamos a dejar esta belleza ya lista. Y vámonos con la segunda, que tenemos otro look acá y vamos a ver si se puede lograr en 30 segundos. Valeria sí puede. Valeria, tres, dos, uno. Vamos a arreglarnos. Vamos, me encantan los jeggings porque es un básico que todas tenemos que tener porque nos ayudan. La tela es muchísimo más fácil de poner rápidamente. Vamos, Valeria, vámonos. A parte tenemos las pieles de animales que son súper básicas que nos llevan también de día a noche. Sí, se puede. Y las telas que son así como tipo flow y que son como tipo standex nos ayudan a verlas más buscadas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Valeria. Ah, mira, ella hace dos cosas a la vez. Muy bien, así tenemos que... Zapatos y bolsas. ¡Lo tenemos! Excelente. Quiero mencionar rápidamente que los zapatos, pensemos que sean tacones que nos ayudan a ver altas, pero también que sean fáciles de poner y tacones fáciles y prácticos para aguantar todo el día. Claro, por supuesto, eso funcionaría en un lugar donde el clima esté agradable y no poner las botas del frío y la nieve. Bueno, para el norte ahorita no, pero ya cuando llegue un poco el calor se podrá agarrar. Muy bien, muy bien. Muy bien, Gary. Y quedó linda, mira, el look me encantó, muy bien combinada, negro, print. Ahora tenemos, ay, yo veo un poco más complicado por aquí. Este es un reto. Este es un reto. ¿Será que lo logra? ¿Qué dicen, muchachos? Sí. Sí, lo va a lograr. 30 segundos en el reloj y vamos a la cuenta de 3, 2, 1. Es esencial el color negro, obviamente, no puede faltar en nuestro closet y lo que me encanta de estos jumpsuits es que son rápidas de poner y los podemos usar tanto para fiesta como para trabajo usando un blazer o una chaqueta encima, cambia el look total. También podemos usar un poco de correas y accesorios para hacerlos ver un poquito más casual y obviamente siempre los tacones en color nude nos ayudan a verlo un poquito más altas y son fáciles de poner también y van con todo. 5, 4, 3, 2, 1, ya, lo logró, es la pulsera, sí. Súper, lo logramos. Todas practiquemos esto en casa para poder que todas nos vistamos un poquito más rápido todos los días y úselo como inspiración. Me gustó porque aparte los looks están muy bonitos, vamos a poner a nuestros 3 modelos juntas para que vean que solamente usaron 1 minuto 30 entre todas. Entre todas. Porque cada una 30 segunditos y lo llevaron muy bien. Y sin gastar mucho dinero y podemos tener estas cosas esenciales en colores vibrantes, colores sólidos, siempre midémonos todo bien la noche antes como tú mencionaste para poder que estemos listas en la mañana y ayudaron nuestro día que corra un poquito más rápido todos los días. Muchísimas gracias Susan.